La primera libertad es la libertad de pensamiento, la libertad de creación, de investigación, la libertad de poder expresarse. De ahí surgen las demás libertades o se desprenden las demás libertades. Los estados autoritarios quieren imponer el pensamiento único, quieren poner la verdad oficial, quieren subordinar el pensamiento y la inteligencia a los intereses políticos del grupo en el poder. Y lo que ha hecho la universidad es resistir ante eso. Yo reivindico a la Universidad Nacional Autónoma de México y reivindico su papel en la lucha por derechos y libertades que hemos construido desde el corazón del país, que es la Ciudad de México. Y aquí estamos. Y bueno, yo soy hecho en CEU, soy deudor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nunca acabaré de pagar y estar agradecido de lo que la Universidad Nacional ha hecho por mí. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.